Vamos a hacer un poquito por Tiento y Tango. 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 Ay, que hasta escondió burrita cana Que treinta reales tú me costaste Ay, la primera Ay, la primera carguita de agua Los cantaritos tú a mí me quebrabas Huele esta gitana Y a clavito y a canela Cuando despiertan por la mañana Y a clavito y a canela Cuando despiertan por la mañana Y a clavito y a canela